Dime a quién, solo dime a quién Dime a quién, solo dime a quién A quién le importa que estés bien A quién, eh, a quién le importa, eh Dime No te da para contar quiénes tan las buenas Pero pa' las malas te las tienes que apañar De a mí no me vas a engañar Lo veo venir como los cometas, los de la NASA He vuelto a despertar, no sé ni dónde estás Te doy la mano, te vuelves a escapar No sé dónde meterme ya Me cierro mi pompa, no vengas a pincharme más Hace mucho tiempo que Conmigo no sé qué hacer Sé que tú tampoco y que Solo quieres verme bien Hace mucho tiempo que He cambiado y solo sé Me tortura pensar que Llorando tú estés Cómo fue, está todo bien Yo me perdí, sigo pensando en ti Por mucho que seguí, no conseguí salir Es duro sentirse así, no quiero más sufrir A quién, solo dime a quién Dime a quién, solo dime a quién A quién le importa que estés bien A quién, eh, a quién le importa, eh Dime a quién Dime a quién Dime a quién Solo dime a quién A quién le importa que estés bien Y todo el tiempo que gastamos Sabe de sobra que no va a volver El reloj de arena se ha vuelto a romper El reloj de arena se ha vuelto a romper Otra copa más volvemos a beber En tu pecho noto el frío Sé que solo soy yo cuando estoy contigo Dejo de ser cuando no despedimos Dime a quién Solo dime a quién Dime a quién Solo dime a quién A quién le importa que estés bien ¿A quién? ¿A quién le importa, eh? Dime Dime a quién Yeah Dime a quién Dime a quién Solo dime a quién A quién le importa que estés bien ¡Suscríbete!